SANTEGUEÑOS Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de SANTEGUEÑOS, serie documental producida conjuntamente por miembros de la productora UNCTB y realizadores independientes de Santiago del Estero. Es una serie de ocho capítulos sobre biografías de personalidades de Santiago del Estero que tuvieron relevancia a nivel, digamos, social, económico o cultural dentro de lo que es la Argentina. Tenemos personajes como Clementina Rosa Quenel, tenemos personajes como Juan Felipe Ibarra, Amalio Olmos Castro, algunos que sí son conocidos y otros que no son tan conocidos, pero la idea era poder darle un poco, o sea, darle una voz a ellos, tanto para los SANTEGUEÑOS como a nivel nacional que se conozcan. Y bueno, yo espero que sí, que se queden con ganas de ver más, o sea, nosotros tuvimos que elegir a ocho personalidades nada más, pero la verdad que uno empieza a investigar y hay un montón de cosas que están buenas para poder mostrar y más que nada para que se hagan conocidas, porque haciendo un poco un relevamiento en Santiago del Estero tampoco se conocen aquí los santiagueños, entonces era como poder también entregar eso, ¿no? O sea, al público, más allá de nivel nacional, o sea, que todos sepamos que en Santiago del Estero hubo personas que hicieron cosas muy importantes. La editorial de la UNCE presentó su décimo tercer libro titulado El sociólogo como escritor y otros textos, del docente e investigador Carlos Zurita. En el panel acompañaron los investigadores Alberto Tazo, Cristian Jara y Ernesto Pico. Los músicos de la orquesta estable UNCE ofrecieron un concierto a cielo abierto en las escalinatas del Teatro 25 de Mayo como parte del acto protocolar por el aniversario número 69 del Día de la República de Italia. El vicecónsul honorario de Italia, Luis Belomo, entregó reconocimientos a la rectora Natividad Nacif y al maestro Pedro Barbieri por el apoyo permanente. Se llevó a cabo la presentación del libro La Bolivia de Evo Morales, del economista Tomás Astelarra. A través de la recopilación de experiencias y entrevistas, el autor relata la gesta de este líder latinoamericano. Esta actividad estuvo organizada conjuntamente por la Escuela para la Innovación Educativa, la Facultad de Humanidades de nuestra universidad y el Instituto del Profesorado Provincial Número 1. Por la celebración del Día de la Ingeniería, estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas realizaron en el Paraninfo Universitario la primera jornada del Ingeniero en la Sociedad, una mirada ética de la profesión. En el marco del Mes del Ambiente, estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales organizaron la primera jornada-taller de Introducción a la Permacultura, disertaron especialistas en la temática y se realizaron actividades de campos experimentales. ¡Gracias!